Pobby el gorila parlante, más bien Pobby el gorila coñazo, jajaja, menudo mono estúpido. Puedo ver tu cara querido niño, me nubla la mente, pensar que tu vida se escapa como arena entre los dedos, cada día el beso de la muerte. Se acerca más y más, no me juzgues por estar en esta prisión, sino a ti mismo por no ser lo suficientemente valiente de mirarte y pensar en que tú también lo estás.